¡Vamos a ganar! ¡Santa María! ¡Lindor de nuevo! Mis amigos, nos encontramos con Framil Reyes, jugador de los Leones del Escobito. Framil, primer día, Opening Day en la Liga Dominicana. ¿Qué recuerdo te trae? Tú sabes que un Opening Day, siempre para un jugador va a ser un orgullo. Y más cuando se ve ahí en Alaino. Para mí va a ser más que un orgullo porque tengo la oportunidad de hacerlo aquí en mi país. Nunca había estado presente en un Opening Day en mi país, que voy a tener la oportunidad de tener la mayoría de mi familia aquí mirándome. Es algo muy especial y algo que voy a disfrutar mucho. Framil, una plantilla totalmente renovada, la de los Leones del Escogido. Junior Leigh, el Tsunami, Jason, también que jugaba con Arlisei. ¿Cómo tú ves ahora este nuevo escogido? Un escogido lleno de mucho talento, muchas ganas de ganar, motivados. Trabajamos muchísimo en lo que es la preparación, ahí cuando estábamos en el complejo de los Yankees. La armonía que había en Alaino Fil, también tuve la oportunidad de platicar un par de días con los infiles. Y en los dos grupos pude notar el compañerismo que hay. La confianza que tenemos entre el uno con el otro, como confiamos en los talentos de los otros y que sabemos reconocer que eso es muy importante para nosotros. Hablando sobre el compañerismo, fue algo como que faltó esa química la temporada pasada con los Leones. Tú estuviste integrado, integraste después, vamos a decir, de la mitad de temporada. Y eso siempre salía a relucir. ¿Cuál es el trabajo que ha hecho el gerente Luis Rojas para que eso cambie ahora? Es que te voy a decir, yo tengo en este equipo desde 2014 y aunque no he empezado, he tenido oportunidad de estar con el equipo. Y en mi equipo nunca ha faltado la armonía, ¿verdad? Pero como tú mencionaste que llegaron personas nuevas, algo que pude notar. Pero comparado con todos los grupos anteriores, desde 2014 hasta aquí, eso es algo que los Leones escogidos siempre han tenido. Disciplina en el crujado, la hermandad que hay. A Luis pude tenerlo como manager, ahora lo tengo como gerente. Y siempre ha sido la misma persona, amable, humilde, siempre con el mismo entusiasmo y la misma gana de ganar. Una gente que, ya lo saben, siempre ha sido escogidita y nos brinda el apoyo, hace que uno se sienta bien. Realmente una persona con su actitud de respeto, pero es algo que siempre vamos a necesitar. Siete años los Leones sin ganar. Esta es la temporada, este es el año del escogido para coronarse campeón nuevamente. Hay gente que han durado más de ahí. Si te empiezo a mencionar, hay gente que cuando de una vez nunca han ganado hasta para allá, para el norte. Pero dime tú, es algo que es de una liga de competencia, estamos preparados para competir y para llevarnos a quien sea que se ponga por ahí. Un mensaje para la fanática de Arroja. Que nos sigan apoyando desde hoy, día uno de la temporada. Van a ver lo bonito que está el equipo, la química que hay, la energía que hay. Todo eso va a ser transmitido allí al terreno. De verdad que le va a dar muchas ganas de seguir viniendo al play Abeno, desde que lo vean. Gracias Framil, este fue Framil Reyes, jugador de los Leones del escogido. Muchas gracias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!